Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de Clase B. Estamos aquí esta tarde. Se nos está haciendo costumbre comenzar la tarde con cuatro personas en este estudio. Usualmente somos tres. Nancy Jaime es aquí enfrente. ¿Cómo estás, Vicky? Y Cami Castañola aquí a mi lado. ¿Cómo va? Todo bien. Pegaditas. Muy cerca. Pero además tenemos un invitado muy especial y es Juan Pablo Saramela, que está aquí a nuestro lado también en la mesa, animador, ilustrador, director de cine de animación. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Te quedó muy lejos, te lo acercamos. ¿Me escuchas? Perdón. Sí, me vas a acercártelo porque lo veo pobre. Ahí va mejor. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Una invitación que se había hecho esperar un montón porque Juan Pablo, nada, un momento estaba en China. Claro, lo quisimos invitar pero estaba en China. Un hombre ocupado. Muy ocupado porque, bueno, sos una de las personas más referentes en lo que tiene que ver con la animación en Argentina. Y lo primero que te quiero preguntar es un poco por la formación, por los comienzos, por decidir dedicarte a algo que quizás no es una industria. Digo, ya decirle a un padre, voy a hacer cine, es como raro. Digo, hacer animación, digo, ¿cómo nace eso? Total. Bueno, yo sí más soy hijo de la ciencia porque mi vieja es profesora de matemática, mi viejo es químico, es ingeniero químico y, bueno, en mi casa medio que... ¿Y cómo explicamos? Claro. Claro. Bueno, fue, empecé, no sé, lo primero que hice en relación a lo creativo fue dibujar. Desde muy chiquito, a los tres ya dibujaba. Así, palotes, pero dibujaba, dibujaba, dibujaba todo el día, copiaba personajes que veían en historietas, en la tele, no sé, dibujitos animados que veía por ahí. Y de a poquito empecé a crear mis propios personajes. Y después empecé a inventar las historias. Y después, no sé, dije, bueno, quiero ser un modista gráfico. Después apareció el cine, en realidad siempre estuvo el cine ahí, siempre vi películas, pero en un momento empecé a pensar, ¿para quién hace las películas? Yo quería hacer cine yo, no cine de animación al principio. Fue un camino, mi camino no es una línea recta. Yo empecé en un momento, como dibujaba y me gustaban los dibujos animados, me acuerdo haberle dicho a mis viejos que quería hacer eso, que quería dedicarme a hacer dibujos animados muy de chico, no sé, cuatro o cinco años quizás. Claro. Que en ese momento pasa por fantasía infantil, ¿no? Sí, es verdad. Como digo, yo quiero ser astronauta. Sí, exacto, exactamente. Total. Era así, debo haber dicho cien cosas, lo que sabe, todo el mundo se acuerda, porque terminé acá, pero no es que ya sabía desde muy chiquito lo que quería. No, y después me olvidé, yo quería ser dibujante, humorista gráfico, durante muchos años, entre los, no sé, seis y los quince, ponele, pero ya en el medio, ahí alrededor ya en la adolescencia, me empezó a tirar cada vez más el cine. Dije, ah, esto está buenísimo, hacer películas, no sé. Me empezó a interesar, pero el acceso a cámaras no era tan fácil como ahora que todos tenemos un celular en la mano. Sí, una VHS, pero no en todas las casas había, en mi casa no había. De hecho, la primera que hubo en mi casa la compré yo con mis primeros trabajos. Era como raro, centavita, centavita, compré la peor cámara que había, pero podía empezar a filmar. Claro. Muy de Favelman, se desapareció con lo que tenía. Claro, bueno. Hago un salto como... No llegué tan lejos. No, bueno, pero hago un salto en el tiempo. Después vamos a ir viendo algunas cosas del medio de tu carrera, pero digo, hoy seguís siendo el único argentino que llegó a la shortlist en corto animado para los Oscars. ¿Hasta ahora era así? A la shortlist, sí. Sí, a la shortlist, sí. Digo, eso es un montón. Por desgracia igual, digo. A mí me encantaría que haya más gente porque me encanta que la animación argentina crezca. No sé, el año pasado estuvo Patricio Plaza con Carne de Dios y nada, llegó a la longlist y, a ver, yo estaba hinchando porque él llegué a la shortlist. Claro, ahí con la banderina. Está buenísimo para todos, no es algo, no es un camino personal, es un camino colectivo para mí el del cine argentino. Bueno, ahora más que nunca lo tenemos que entender. Sí. Después también estuvo, perdón. Sí, sí, no. Hubo varios cortos dando vueltas el año anterior. También hubo algo... Ay, bueno, perdón. Digo, todos los años, por suerte, cada vez más hay cortos latinoamericanos y argentinos que van llegando a la... Ah, Loop, perdón, de Pablo Poledri. Otro, bueno, gran director, un amigo y a quien supo y admiro. Que, bueno, ganó el goya el año pasado, Pablo, pero no pasó del longlist también. Mencionabas recién un poco este interés que tenías en el cine y, bueno, obviamente todo el lado artístico del dibujo. Lo que te quería preguntar es, vos trabajás mucho con cortos animados y qué es lo que encontrás vos en los cortos que quizás no encontrás tanto en los largos. ¿Por qué te dedicás tanto en ese formato, digamos? Primero porque es barato. Listo, anotado. Primero. No, no, a ver, es una de las razones, obviamente, pero además me encanta el formato del corto. Me parece que da un montón de posibilidades, mucha libertad. Como los costos no son tan altos, es más fácil financiarlos. Nadie te corre. No sé, he empezado cortos con un plan de producción de 8 meses y terminé haciéndolos en 2 años y medio y no pasa nada. A veces, depende de dónde saques la plata, te podés tener un poquito más de presión. Pero mientras lo termines, más o menos lo controlás. Si el presupuesto te queda corto, le encontrás la vuelta. No sé, te des lo más, pero lo terminás haciendo y lo terminás concretando. Un largo es mucho más complicado. Y, a ver, nunca hice un largo. Estoy empezando un proyecto largo. Digo, va, no, estoy empezando. Hace 5 años estoy empezando un proyecto largo que está en desarrollo. Se llama Soy Nina. Después si quieren hablamos de eso. Sí. Pero el largo, no sé, yo pasé años sin querer saber nada con el largo hasta que tuviera una idea que realmente me parecía que valía la pena. Te quiero hacer una consulta, volviendo a la idea esta de lo colectivo también del cine. En términos de que también de por sí los proyectos son colectivos, ¿no? O sea, sabemos en el cine live action, en el cine de personas actuando, hay un montón de gente delante y detrás de cámara para todas las áreas y demás. ¿Cómo se traslada eso también a la animación? Que suele sonar a algo más de una persona en una computadora haciendo cosas. Y no es solamente eso. No, no. Y me parece también interesante entrar en ese proceso. Claro. A ver, sí, es las dos cosas. Claro. Yo he hecho cortos prácticamente solo y he hecho cortos con un montón de gente detrás. Lo que pasa es que está esa imagen porque cuando un animador trabaja, trabaja solo, solísimo. Eso en el resto de las disciplinas del cine no lo ves. A ver, no sé, en mi último corto, la pandemia hizo que yo volviera a animar. Por ejemplo, estuve, no sé, como seis meses animando prácticamente solo en el estudio. La única comunicación que tenía era a veces con el director de fotografía. Bueno, sí, hablamos bastante con el director de fotografía. Y a veces con la directora de arte, con Maru Tomé, que hizo las maquetas. Y bueno, el director de fotografía es Sergio Piñeiro, que teníamos charlas por WhatsApp. Nos mandábamos fotos. Che, ¿qué te parece así? No, move un poquito la luz un poquito más. Por suerte, el diseño de la puesta ya estaba hecho pre-pandemia y empecé a filmar. Y a la semana vino la pandemia. Pero después, usualmente trabajamos, a ver, y con el tiempo trato de incorporar más y más gente. Porque, primero, estoy más viejo. Cuando uno va joven tiene mucha más energía y tenés la mente limpia para ocuparte de 20 cosas. Pero también es muy desgastante, muy desgastante. Y terminaba roto, incluso joven. Y no, ahora quiero vivir tranquilo. Quiero disfrutar más el proceso y tener gente alrededor ayuda un montón. Además de que creativamente hay un ida y vuelta que te facilita un montón de cosas. Crece el proyecto. Ahora, uno no conoce, por lo menos, inclusive nosotras, hacemos un programa sobre cine. Y en general estamos como siempre alrededor del largometraje. Y el corto a veces parece como lo que se hace antes de hacer un largo. O lo que se hace para... ¿Viste cómo está ese proceso que además no tiene una industria propia? Por ahí el cortometraje. Digo, ¿cómo funciona el mundo del corto para quienes se dedican también a hacerlo profesionalmente? No hacerlo como un piecito para algo más. Digo, ¿cómo funciona eso? Mirá, yo me lo pregunto con cada proyecto de corto que encargo. Claro, es difícil porque no hay, como vos decís, no hay una industria, no hay un recorrido claro. A ver, hay algunos canales, sobre todo los que hacemos cortos apuntamos mucho a Europa, que es donde se pagan mejor, donde se financian mejor, con mejores presupuestos, donde se valora más. Pero tampoco es una industria enorme, donde todo el mundo está viendo, bueno, a ver, no hay lamentablemente un circuito donde mover los cortos. Claro. O sea, lo hay, pero es muy chiquito, es mínimo en comparación con el de los largos. Por eso todo el mundo siempre insiste, che, ¿y cuándo haces un largo? ¿Cuándo haces un largo? El largo es mucho más fácil. Al toque entras en una cadena de distribución, lo moverás un poco más o menos, pero hay un circuito muchísimo más definido. Y lo veo ahora, ya desde el desarrollo y casi entrando en preproducción de largo, estoy viendo que ya, bueno, es otra cosa. Yo nunca vi tanta gente contactándome interesada en un proyecto. Y no por mi proyecto en particular. Pasa con cualquier proyecto de largo que esté mínimamente avanzado en el desarrollo. Y pensaba algo que tiene que ver un poco con la narrativa y la técnica del corto animado. Como que no hay una sola forma de animar. Y me imagino que eso no solamente va en relación a los recursos disponibles, sino también a una expresión como... Una estética. Una estética, una expresión dramática y demás. Y te quería preguntar, en tu caso, digo, ¿cómo manejas? O sea, ¿qué lugar ocupa la técnica de animación dentro del proceso creativo, por lo menos en tu caso? Claro, en los cortos es fundamental. Y está buena la pregunta porque me da pie hablar de algo que... A ver, en la animación independiente siempre hay como una riqueza muy grande en cuanto al desarrollo técnico y a búsqueda de, no sé, maneras distintas de animar en stop motion o en pintura o en dibujo. O en, no sé, estas cosas raras como animación con arena. Sí. Que son posibles en el mundo del cortometraje y en el mundo del largometraje rara vez funcionan bien. A ver, si bien hay ejemplos de largos hechos en técnicas más extremas, es mucho más difícil sostener la atención del espectador con una técnica, con una presencia muy fuerte. Por ejemplo, a ver, no sé, un corto, un largo que se me viene a la cabeza de los últimos años es Loving Vincent, no sé si lo vieron. Bueno, es increíble técnicamente, increíble. De hecho, era un proyecto de corto. A ver, para, no sé, si los oyentes no saben de qué se trata, es una película sobre la vida de Van Gogh que está hecha, animada en la técnica de Van Gogh, así como con todas las rayitas de colores y está hecha en pintura de verdad. Es una demencia, cuadro a cuadro. A mí verla me pone nervioso. Por un lado, digo, qué increíble. Es una cosa alucinante. Primero dije, esto es digital, pero se ve muy bien para ser digital. Y no, efectivamente lo hicieron de verdad. Era un proyecto de corto que se convirtió en largo. Eso. Y, a ver, no quiero hablar mal de colegas, pero a mí se me hizo difícil ver esa película. Sí. Creo que es como un poco también, no sé, para pensarlo en otros términos, digo, vas a mover la cámara todo el tiempo constantemente. Sí, claro. Aunque, digo, todo el tiempo. Claro. Mover la cámara sumado a todas esas micropinceladitas que sabés que las hizo gente. Ahí es donde a mí me desespera. Y, además, es muy difícil seguir la historia. Claro. Hay momentos donde estás viendo todo ese estímulo en pantalla. Es demasiado. Hay mucho estímulo visual. Claro, sí. Y hay que moderar el estímulo. Lo pasa también en el cine, acción en vivo. Bueno, esto que decías, mover la cámara. Sí, sí. Sos re virtuoso, pero... Pero... Menos. Menos. Pero me distrajiste, claro. Como esas películas con exceso de escenas de acción. Bueno, ahora justamente estamos haciendo una revisión. Ya con la película El Desarrollo Casi Listo, estamos reescribiendo una parte del guión y eliminando escenas de acción justamente para no distraer y no sobreestimular al espectador y poder seguir la historia de una manera más cómoda, por ejemplo. Claro. Estoy justamente en eso, así que... En ese momento. En la limpieza. En la limpieza, exacto. Mencionabas hace un ratito, bueno, todo lo que tiene que ver con las distintas técnicas, ¿no? ¿Cómo está hoy en día la industria de la animación acá en Argentina? Sobre todo también, pienso, ¿no? A nivel formación, ¿no? A nivel académico, ¿cómo lo ves? Insuficiente. A ver, me parece que... Vuelva en febrero. Está mucho mejor, sí. Mucho mejor que cuando yo empecé, que era difícil. Había muy pocos lugares donde estuve de animación. Ahora hay más. Pero la verdad que para el talento que hay acá en Argentina, que es un talento de diseño y de gráfica enorme, estamos cortos, estamos cortísimos. Y, bueno, el panorama ahora no es nada bueno con la situación actual del cine, encima, ¿no? Que afecta, obviamente, a la animación. La animación dentro del cine siempre fue como el último eslabón, ¿no? Es como que lo que le sobra para la animación. Eso de siempre. Y ahora sin cine, bueno, ¿qué podemos esperar? ¿De dónde va a sobrar? Lo poco que haya, si hay, que te indica que no hay. Bueno, no quiero ser tan negativo. No, pero es la realidad, lamentablemente. Y aparte, creo que en junio del año pasado había leído una nota, la estaba leyendo ahora, una nota que te habían hecho, creo que en junio del año pasado, donde ya hablabas como de, mira, que te preocupaba un poco lo que podía venir porque no había concursos, porque... Entonces, digo, de repente se acentuó todo, todo eso. Digo, ¿cómo te está pegando un poco la actualidad? Nos metemos un poquito, después salimos. Pero porque si no, tampoco lo vamos a obviar. Es la realidad y está mal. Sí, mal, obviamente. La verdad que me da una pena enorme. Es como muy triste ver la situación actual. Por otro lado, hay que seguir adelante. Yo sigo generando proyectos en todas las crisis, yo siempre trabajé y trabajé y trabajé. Digo, si no es momento de filmar, bueno, es momento de escribir. Por suerte ahora estoy con el desarrollo del largo, que avanza porque es coproducción. En principio con Chile, con un estudio chileno que se llama Zumbástico, con quienes ya venimos trabajando hace unos 4 años, por lo menos. Y bueno, gracias a eso el proyecto avanza y seguramente avanzará con otros países aliados también, muy probablemente. Vuelvo un segundo a lo que te había dicho Cami sobre la formación y cómo está la situación hoy en Argentina. Porque yo tengo desconocimiento en el tema, pero había entendido que había otras provincias que previstaban en algún punto, o por lo menos hace algunos años, tratando de impulsar algo de crecimiento en relación a lo que es la animación. ¿Cómo es eso? Córdoba, por ejemplo. Ahí va, sí. Desde el polo audiovisual es increíble lo que están haciendo. Los envidio, siempre les digo los envidio sanamente. Bueno, no existe la envidia sana, los admiro. Pero se los digo así, no puedo creer lo que tienen. Además son como una comunidad re linda, de gente que se ayuda mutuamente. Estuve el mes pasado allá. No, son lo más los chicos y las chicas de allá. Ahora, bueno, tienen un proyecto, una serie seleccionada en la competencia ANESI, que es como el CAN de la animación, como el festival de CAN para ellos. Y está buenísimo, es un impulso muy grande para ellos y bueno, ayuda a que eso se mantenga. Por suerte es algo, se llama movida provincial y todavía se sostiene. Y siguen produciendo cosas divinas. No paran, no paran de hacer proyectos. Está buenísimo. Perdón, ese suspiro. Tengo como ahí. Voy a cambiar un segundito de tema. Simplemente, ¿sabes qué? Justo el otro día estaba viendo una película, que no tiene nada que ver con esto, pero juro que tiene un punto. Y contaba su vida. No, ¿sabes qué? Estaba tomando un mate. No, no. Y vi en las redes que se había armado mucha polémica porque unas series de animaciones que tenía, digamos, como separador, estaban hechas con inteligencia artificial. Es que era uno de los temones. Y después, justo esta misma semana, vi que un póster de No Me Acuerdo Qué Película también estaba hecho con inteligencia artificial. Y mi pregunta, ahora sí va al punto de contacto, ¿qué relación tenés vos con la inteligencia artificial y cómo se articula con tu trabajo? Bueno, todo lo que estás mencionando, ¿no? ¿La técnica, la parte creativa, etcétera? A ver, ¿qué relación? ¿Le tenés miedo? No, a ver, medio occidentalmente la termino usando. La estoy usando de una manera muy diferente. No hago leones metiendo gente en jaulas ni en ese tipo de cosas. Esas imágenes que son todas iguales. Sí, que huchas. Son todas ilustraciones que la ves, pero creo que en menos de un segundo ya tu cabeza dijo artificial, hay algo que... Lo hablamos justamente el año pasado con otro director de Aspera, que hay algo en lo producido por inteligencia artificial que te das cuenta que es artificial, te das cuenta que no hay una persona ahí. Y creo que una de las cosas, más allá del primer impacto... Espera, después hablo del lado bueno también y cómo la uso. Más allá del primer impacto, a ver, en estas primeras imágenes que se están viendo, que son... Es increíble que una computadora pueda generar eso, la verdad. A mí no me deja asombrar. Por otro lado, bueno, está... Bueno, este primer impacto que decíamos que hay algo que te... Lo ves raro. Después cuando lo empezás a analizar un poco más profundamente, es raro, ¿no? No es que te pareció raro. Es seis dedos y ese tipo de cosas raras. Pero después además, uno sabiendo, que esto es lo que hablamos con este colega, que sabiendo que está generado artificialmente, te deja interesar. Nadie se queda observando algo que fue generado por una computadora y dice, ah, mirá, esta persona dibujó acá y estuvo una hora trabajando en este pedacito. Y acá, uy, ¿por qué hizo esto y no aquello otro? Pero, no, ahí no te interesa porque no hay una persona detrás. Hay un desinterés natural en el análisis profundo que para mí va a ser que en un punto se vaya decantando y solo vaya quedando lo realmente utilitario. En mi caso, lo que sí estoy usando es, en principio, el Photoshop. Siempre, no sé, siempre usé Photoshop para mis cosas. Ahora que estoy haciendo, por ejemplo, el Animatic de Milargo. El Animatic es como una especie de storyboard con algún movimiento de referencia para ver el timing en una línea de tiempo en edición. Esta es la película, pero en bruto, un boceto de la película. Bueno, para hacer eso, estoy usando a veces, no sé, genero, uy, me falta un pedazo de fondo acá. Plum, lo genera automáticamente. Y me tira una cosa así, me dio una zaraza. Y, bueno, ya está, me sirve para salir del paso. Y después, otra cosa, una utilidad que estamos viendo, que también a raíz de Photoshop lo estoy viendo, pero que veo que me va a servir para el rodaje, es recortar cosas, recortar con precisión. Por ejemplo, tengo personajes muy peludos. Y siempre el recorte de pelitos, es un lío. Es difícil. Todos los recortes que, no sé qué hace en principio el Photoshop, pero me imagino que se va a aplicar a programas de video con inteligencia artificial. Que, bueno, de hecho, lo vemos en, no sé, usando Zoom o cualquiera. Sí, claro. En cualquier videollamada tenés la opción de recordar y cambiarte el fondo. A ver, es medio bruto, pero está bastante bien para ser a tiempo real. Bueno, eso, que siempre fue un tema, el tema de integración de fondos con personajes, integración de capas y todo eso, la verdad que veo que va a funcionar muy bien con el tema de la inteligencia artificial. Pero es como un uso secundario, súper útil, súper, súper útil, pero está como en el background. Está el servicio de la creatividad humana. ¿Sabés qué? Hace un tiempo he escuchado una charla de un chico de acá también que trabaja en Pixar, qué sé yo. Sí. Gastón Ugarte. Ok. Y me había olvidado el nombre. Y él decía, bueno, que era como que había mucha gente que se dedicaba como a cosas súper específicas. Y, por ejemplo, él estaba... Claro. Y él era como, yo amo piedras. ¿Viste? Como las piedras amo. Te quería preguntar si vos tenés algo así como, algo que disfrutes verdaderamente hacer, que sea como una nimiedad, que digas, o esta técnica o estos detalles o algo. Ya voy por la parte curiosa. Ya entré a la parte de las curiosidades. Hay algunos materiales, me gustan mucho, no sé. Me gusta mucho a mí del... Yo empecé a animar por la plastilina, un poco. A ver, un poco por... Empecé por el stop motion, pero dentro del stop motion lo primero que dije, ah, esto lo puedo manipular bastante fácil y rápido es la plastilina. Yo me di cuenta que tenía habilidad para modelar en plastilina cuando tuve que hacer los primeros ejercicios de stop motion en el IDAC, que es donde estudié animación. Y ahí dije, ah, está buenísimo esto. Y nada, me daba cuenta, yo no sabía si era rápido o no, pero después viendo, no sé, mis compañeros me decían, che, animás rápido, modelás rápido. Ah, mirá, mirá qué bien. Y después, bueno, a lo largo de los años vi que sí, tenía como una facilidad que nunca me había notado, porque nunca le había dedicado mucho tiempo a la plastilina. Ni siquiera de chico, sí, usé plastilina, pero no en función de algo concreto. ¿Y seguís usándola o la abandonás con el tiempo? Sí, mucho menos, pero la uso. Lo que pasa es animo menos, dibujo. Bueno, dibujar es lo que más hago. Cada tanto me gusta volver a modelar porque me ayuda a reconectar con el diseño de personajes que me encanta, con buscar expresiones, probar cosas. Por ejemplo, ahora para mi película y el modelado en plastilina, de vuelta es como una base a la que vuelvo para conseguir cosas. Claro. Reciente escuchaba hablar de lo digital y voy a robarle algo que dice ahí Diego que está operando, pero que yo a veces lo escucho cuando habla de diseño con sus alumnos, que les dice, primero dibújenlo, porque la mano, como no dejes que lo digital te condicione, sino que vos traté después que la herramienta se adapte a lo que vos quisiste hacer con tu mano. Digo, ¿hay algo de eso también un poco en la creación? Sí, sí, total. Hay algo en el digital, hay un punto donde perdés conexión con lo palpable. No sé, un ejemplo claro para mí es el dibujo en digital o el dibujo en papel. Yo dibujo mucho en digital por una cuestión práctica, en un iPad. Claro. Empecé medio tarde a dibujar, hace unos menos de 10 años empecé a dibujar en tableta. Antes medio como que me resistía la Wacom y todo eso, no me terminaba de cerrar a veces, dibujaba algo, pero siempre me sentí mucho más cómodo en el papel. Lo que pasa es que el tema de dibujar en papel, escanear, limpiar lo que escaneaste, tenías que borrar una rayita, mover algo. Bueno, en digital es como que vas derecho a lo que necesitas y al toque ya lo tenés listo y lo usás. Y es como que la producción es mucho más ágil. Pero lo que me di cuenta de a poco es que para cerrar ciertas cosas, por ejemplo, el diseño de un personaje o el diseño de algo que no me termina de cerrar, en papel lo cierro enseguida. Es como casi automático. No sé, este personaje que dibujé 100 veces en la tableta, lo bajo a papel y lo cierro. Hay algo que termina funcionando acá y después lo vuelvo a digital y ya lo tengo resuelto. Pero es como que hay algo de lo palpable y además de las dimensiones estancadas, inamovibles. Es todo lo que puedas agrandar, achicar. Claro, la limitación. ¿Qué tamaño tiene tu línea? No sé, hay algo ahí que hace que lo físico sea mucho más concreto. Así que cada tanto bajo al papel para volver a lo digital. Y es súper, súper, súper útil. Y algo que, al contrario, algo que no te guste, algo que te fastidie o que digas, esto es muy costoso, porque todo lo que vos estás diciendo para mí es como un mundo de dificultades. Me imagino algo que digas, esto es muy trabajoso o algo que sea muy difícil de tu trabajo. El stop motion, animar en stop motion es una tortura. Tú la haces un montón igual, trabajas un montón con eso. Pero animo cada vez menos, sí. Con el tiempo, con los años me empezó a pesar y más y más y más y más. Y además, al mismo tiempo pasa que hay gente joven súper apasionada por hacerlo. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a hacerlo? Sí, siempre hay un loco que quiere estar, no sé, 70 horas frente a un muñequito y mover un dedito, un pelito y qué sé yo. Ya estaba listo. A mí me interesa, con el paso de los años me empezó a interesar más el control de lo grueso. La cosa fina, bueno, que se ocupe alguien más. Si lo que me interesa más, como en línea general, es lo que está transmitiendo con esa toma. Si eso se mantiene y ese objetivo va, ya está. Entonces, ya está. Pude delegarlo, por suerte. Ahí está un poco lo que tiene que ver más con pensar en un director de una película animada, por ejemplo, donde trabajan decenas de personas haciendo cosas como parece súper despersonalizado del creador, pero en realidad estás como ahí atrás. Claro. Sí, sí. Bueno, me pasó eso. Me volví más director y menos animador. Antes era director, animador, todo. De hecho, ves los créditos de mis primeras películas y era todo. Hace los videos me da vergüenza. Chanta, no sé. ¿Qué hacías haciendo todo? Todo, todo. Hay cortos que les hice la música. Yo no soy músico. A ver, sí, tocaba ahí un par de cosas, pero nada de los haces. Perdón que yo no te veo, Cami, a veces te tengo como en un ángulo. Te quiero hacer una pregunta, por lo menos una más, o no sé si se me ocurre otra, pero digo, una más por lo menos, que tiene que ver con la relación con el afuera. También estaba leyendo un poco cómo son los procesos, por ejemplo, para que un corto sea considerado, no sé, esto, los Oscars, ¿no? No quiero pensar solo en eso como si fuese todo. No, porque quizás no, pero me llamó la atención esto de que tenés que ganar un festival o algunos festivales que te den como la categoría para poder participar. Y esto viene a colación de otra cosa que dijiste, que es que de a poco se van sumando como más personas o más argentinos que están llegando como a algunos de esos lugares. Me pregunto por esa contradicción entre un lugar en donde está postergada quizás la animación en términos de financiación, en términos de formación, y que la gente que lo está haciendo lo está haciendo muy a pulmón, contra llegar, lograr llegar a esos lugares que evidentemente está súper difícil. Es como súper, no sé cómo decirlo, como muy especial llegar a esos lugares. Claro. No sé, ¿cómo ves esa relación? ¿O por qué crees que pasa también, digo, que lleguen? Llegan porque, por suerte, todavía la categoría de cortometraje animado en los Oscars todavía está abierta a un mundo o un área de producción que es bastante independiente. Todavía, por suerte, yo creo que es uno de los pocos, quizás porque el corto no es justamente una industria todavía. Entonces, yo creo que no les importa mucho. Igual, una cosa que a veces me preocupa un poco es que están llegando cada vez más cortos hechos por megastudios como Pixar, Disney, y medio que decís, uy, ¿qué hacen ahí? Y ya están en otro lado. Sí, claro. ¿Para qué están acá también? Yo cuando los veo, a ver, tienen que estar muy buenos para ser conocidos. Yo soy miembro de la academia, yo voto. Sí. Y yo cuando los veo, a ver, en teoría no debería ser esto, pero se supone que uno tiene que juzgar por los valores artísticos. Pero dale, no estás compitiendo con la misma. Claro. Y también el perfil de los cortos tiene más que ver con la producción de largos que con la producción de cortos. Estos diseños más dentro de los cánones de la industria. Entonces, por suerte no suelen llegar. En los últimos años llegan poco esas películas a las nominaciones. Aparte, ellos tienen como todo este esquema, por ejemplo, ahora tienen sus propias plataformas en donde pueden subir millones de cortos. Y cada vez hay más. Y lo hacen, además. Sí, sí, sí. Es como medio, no sé, hay algo ahí en una producción muy, no sé, podés no ver la mitad, ver los otros y es lo mismo, casi lo mismo. Hay como esquemas de narración también que son idénticos. Es como las mismas historias contadas una y otra vez. Ahí hay algo más, después ya te liberamos, te prometo. Ahí hay algo más que tiene que ver con las temáticas que circulan en los cortometrajes y los tiempos de narración. Pregunto específicamente por el cortometraje. Puede ser que te desarrollas, te has desarrollado muchísimo ahí. Que tiene que ver con poder contar una historia en tan poco tiempo y algo que sucede hoy por ahí, no sé, en Argentina, que es que se están poniendo a competir, por ejemplo, en festivales cortos con largos, como, bueno, competencia internacional, 10 cortos, 10 largos, ¿no? Digo, ¿cómo ves vos ese diálogo entre dos posibilidades de narración? Para mí son muy distintos. Perdón, eso no recuerdo haberlo visto. En Bafisi, por ejemplo, sí, hace ya varios años que los hacen competir. Y algunos otros por ahí, no Mar del Plata, pero digo, otros sí. Qué raro, a ver, me agarraste tan por sorpresa que ni siquiera me puse a meditar en si puede competir en corto contra un largo. A ver, es raro. A ver, por un lado uno dice, ¿por qué no? A mí me parece que tienen cada uno una forma tan, una condición para contar que los hace tan distintos, digo, no sé, en cuanto al tiempo, por lo menos. Claro, hay, parten de unas realidades tan diferentes que es difícil ponerlos a competir, es verdad, eso. Lo pienso, no sé, como jurado, en mi cabeza no sé, pienso en cortos, películas, digo, sí es difícil, la verdad que me costaría mucho medir. Digo, yo tendería a favorecer a los cortos, creo. ¿Por qué será? Pero porque estás muy deconstruido, porque los jurados en general tienden al largometraje, me parece, ¿no? Como a la obra prestigiosa terminada en largo, en largo. Claro, yo siempre miro con mejores ojos a las cosas producidas en Latinoamérica o en países donde sabés que la cosa cuesta más, que también, a ver, está mal, sí, es como... Bueno, pero yendo al otro lado, entonces... Como una discriminación positiva. ¿Qué pasó ahora, por ejemplo, que te encontraste con que este proyecto que estás desarrollando sí podía ser un largo? No, me encanta, me encanta el proyecto, me encantó todo el camino de desarrollo de la historia y está bien, qué sé yo, haré la experiencia. Pero fue una cuestión narrativa, entonces, digamos, lo que dijo, bueno, no, necesito otro tiempo. Tenía que ser un largo y funciona como largo, sí, es claro, no puede ser un corto esto. Porque me ha pasado con cortos míos como Viaje a Marte, por ejemplo, de 2004, que en un par de ocasiones pensamos en la posibilidad de adaptarlo a largo. Se podía hacer como largo, pero también funciona muy bien como corto. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer algo que ya funciona como corto y que ya existe? Con esta película no me pasa eso. Esta película es un largo, ya nació como largo. Esa es la diferencia. ¿Qué podés contar de la película o nada? De la película o nada se puede contar algo. Nina es una rata que vive en su mundo de ratas, súper oscuro, súper, nada, un mundo sin color, qué sé yo, y un día se despierta en un mundo que es todo lo contrario. Lindo, colorido, luminoso. Bueno, dice, ay, no sé cómo llegué hasta acá, pero me quiero quedar acá. Pero ese mundo está habitado por conejos. Y los conejos, en mi universo, en mi película, no conocen a las ratas y no quieren que una rata, que este ser extraño, oscuro, sucio, se quede a vivir con ellos. Entonces, Nina va a tener que camuflarse, entre comillas, disfrazarse de coneja y sobrevivir entre los conejos para poder subsistir en este mundo al cual no sabe cómo llegó. Bueno, eso es más o menos el punto de partida de la historia. ¿Esto va a ser para niños o es un perfil más adulto? Porque eso también es un tema de la animación. Noventa más. Ideal. Noventa en adelante. Ideal. Es familia, es familia. Ah, bueno. Porque eso también es algo que me parece súper interesante de la animación. Sobre todo en el mundo de las series, hay muchísimas series animadas. Para adultos. Claro, que son contenidos que por ahí no podría haber un niño, por la restricción. No debería, digamos. Por la restricción, digo, no porque no puedas ver algo que se está hecho por un niño, al revés. No, no, no. Porque es my piece. Y hoy hay un montón. Digo, ¿consumís, sos espectador de animación regularmente? Sí, mucho. Bueno, sobre todo en festivales me llaman mucho como jurado, lo cual me encanta porque me da la posibilidad de ver lo que está pasando, de estar actualizado. Y en tu casa, cuando no tenés que hacer... Cuando no estás trabajando, mirás animación. No, veo más cine. Cine normal. Algo que no me generéis. Mucho largometraje, todo lo contrario. Estos dementes que se pueden pintar cuadro a cuadro, rayitas, eso trato de no ver esas cosas. O gente que anima a stop motion, cuadro por cuadro. Me pone nervioso. Pensás en todo ese trabajo previo y te pone mal. O sea, digo, no, no, ya sé cómo se hace, no quiero verlo. No, es como seguir trabajando. No, veo, veo, obviamente, algo de animación, pero veo de todo. Bueno, Juan Pablo, ahora sí, ya estoy viendo y ya te retuvimos todo lo que pudimos, pero verdaderamente un placer poder tenerte en el programa. Muchas gracias. Gracias enormes por haber venido. ¡Guau, qué aplauso! Toda esa gente que trajimos acá. Todos los extras. Todos los traduidores que traemos todos los días. Toda esta gente que me siguió. Sí, porque lo pusimos en las redes y, bueno, vinieron. Vinieron todos. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar este bloque? Nos vamos escuchando Smile de Lili Aten. ¡Aquí se nos responde! ¡Gracias! 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 Gracias.